¿Cuál es el avance de la Copa del Rey? Pues yo creo que la temporada ha sido magnífica. Yo creo que hay una clave para mí fundamental que ha sido la unión que ha habido entre la afición, el equipo y toda la gente del Atlético de Madrid. Esa unión y ese creer que el equipo puede ganar, al final el equipo ha ganado. Bueno, normalmente te tienes que quedar con la que has conseguido el título, que es con la Copa del Rey. Un título que lo venimos persiguiendo ya desde hace años y que este año lo hemos conseguido. Además lo hemos conseguido bien, porque lo hemos conseguido en el campo del Real Madrid, contra el Real Madrid y un equipo que teóricamente es uno de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Yo creo y hay que dar la razón a la razón y la razón es que efectivamente en tres años cinco títulos, son muchos títulos y son títulos importantes. Donde yo creo que tanto en Europa como en España el Atlético de Madrid ha quedado como lo que es uno de los mejores equipos de Europa. Bueno, yo creo que Simeone primeramente es una persona que siente los colores atléticos, siente este campo, siente este estadio, siente a la afición, siente a sus jugadores, siente a todo el mundo. Entonces es una persona que está muy compenetrada, que está muy involucrada en el Atlético de Madrid, porque siempre está involucrada en el Atlético de Madrid. Yo creo que ha sido un gran acierto, era un acierto que si no se producía ahora se hubiera producido con el tiempo, pero estaba claro y la historia iba a decir que Diego Pablo Simeone iba a entrenar al Atlético de Madrid. Bueno, efectivamente, son muchos retos y sobre todo existe el reto de la Champions y el reto de la Liga. Nosotros tenemos un objetivo que es la Liga, no digo ganar la Liga, sino que es quedar muy bien en la Liga y nosotros creo que tenemos que marcar la pauta desde el principio. Quedar entre los tres primeros sería para nosotros lo que tendríamos que conseguir. Luego tenemos el gran reto de la Champions, que hacía años que no jugábamos la Champions y yo creo que va a ser un reto muy bonito para el Atlético de Madrid, para toda la gente del Atlético de Madrid, que el equipo va a estar entre los mejores equipos de Europa y yo creo que tendremos mucho chance y lo podremos hacer muy bien. Y luego, como siempre, tenemos el reto de la Copa del Rey, que como siempre intentaremos llegar al máximo y si podemos ganarla, la volveremos a ganar. ¡Gracias!